Buenas tardes, Daniel. Adelante. Está lavando un carro. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos los dominicanos que nos sintonizan en esta tele-realidad de Iván Ruiz. Fíjate, para que la gente tenga un poco de contexto de esta información, básicamente es una propuesta que ha hecho el Intran junto a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas para sacar de circulación a esos vehículos que no cuentan quizás con las condiciones correspondientes para estar transitando las calles. Hay un sector que no está de acuerdo con eso. Incluso el Colegio de Abogados sometió ante el tribunal correspondiente un recurso para apelar y para que eso sea anulado cuanto antes. Hay choferes que no están de acuerdo por eso tampoco, porque incluso no hay una propuesta de qué hacer en el caso de esos choferes cuyos vehículos son su única alternativa para transitar y para llevar el pan de cada día a sus casas. Vamos a ver la opinión de algunos choferes en esta estación específicamente, en esta parada. Caballero, ¿qué opina usted acerca de la propuesta que existe de sacar quizás los vehículos en condiciones no tan estables de las calles? Esto es para el show del mediodía. Mire acá. Muy buenas tardes a todos los integrantes de ese programa tan especial como siempre se ha mantenido, Iván Ruiz, ya que es una persona que siempre se ha preocupado por ayudar a la persona más necesitada. ¿Usted es chofer? Sí, soy chofer, soy el encargado de finanzas. Glorias de Dios. En la compañía Sicho Bandi B, R97. ¿Cómo le digo? Yo en verdad no estoy en contra de lo que el gobierno piensa hacer, porque yo siempre he dicho que aunque quizás yo no sea partícipe de los beneficios del gobierno, pero yo sí soy gobernista, yo estoy con quien esté ahí. Y si él lo está haciendo bien, yo creo que lo siga haciendo cada día mejor. ¿Usted ha afectado con esta postura? ¿Cómo Julio? Bueno, en paz. ¿Cómo dijo? Hola. Todos estos vehículos viejos, por vehículos más o menos que se vean mejor, y usted está en la posición de ayudarnos a cambiar esos vehículos viejos por vehículos que se vean un poco mejor, aunque nosotros sea a través de un financiamiento y que se lo podamos pagar al Estado, pues yo estoy en la disposición de aceptar el mío. Eso es bueno. Vamos a ver qué dice este caballero que está por aquí. Joven, esto es para el show del mediodía. ¿Su opinión con relación a este tema? ¿No tiene nada que decir? Y usted, que está como una... Ah, no quiere nada que decir tampoco. Bueno, aquí hay otro chofer. Vamos, Luigi, que esto es en vivo. Vamos, vamos arriba, vamos arriba. ¿El show del mediodía, mira, Iván Luis? Yo opino todo lo que dijo el líder, porque él es el de la administración. ¿El líder? El líder. Todo lo que dice el líder. Pero usted como padre de familia, en el caso hipotético, por ejemplo, de que no existe una propuesta de reemplazar los vehículos que ya ustedes tienen, y que ustedes tengan que comprarlos, de reemplazar los vehículos que ya ustedes tienen, y que ustedes tengan que comprarlos por sus propias vías, ¿cómo sería ese panorama? Ahora mismo no hay recursos para comprar vehículos, ni para reparar lo que está uno consiguiendo, porque uno es lo que vive el día a día. El día a día es que tú trabajas hoy para comer mañana, ¿entiendes? Entonces no es posible. Ya que debería existir un plan tan... ...se incluya, como decía el joven aquel, esa propuesta. Si el gobierno quiere ayudar, él lo ayuda. Ellos reemplazando, nosotros pagándose. Pero nosotros no podemos, de recursos no hay para poder comprar un vehículo ahora mismo nuevo, porque un vehículo de condición para trabajar cuesta 400, 500 mil pesos. Y de dónde saca un pobre ahora mismo, que es el día a día viviendo, 500 mil pesos para comprar un vehículo, aunque sea financiado. Gracias por su participación. Hemos visto la reacción de la gente aquí en la calle, específicamente de choferos. Así que regreso a los estudios y cabe destacar, Iván, que es importante que estas políticas públicas estén tan aterrizadas de que ambas partes sean beneficiadas. Así que Intran, Hugo Veras y a los de la Dirección General de Agencias Público-Privadas, gracias de ellos, pues entonces tengan una propuesta más sostenible para ambas partes. Gracias, Daniel. Gracias en vivo. Gracias.